Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío de BOTS 2 en este 2022. Los invito para que si no están suscritos a mi canal, se suscriban en el botoncito rojo y activen la campana de notificaciones. Amigos, como ustedes ya saben, Gama estará atravesando hoy un desafío bastante fuerte, pues tendrán un cepo en el cuello y a todos se les ves con cara de sufrimiento, pero una de las que más se ve sufriendo es maleja. Y además que esto es algo que ella no se merece porque esta la mete toda en las pruebas, siempre da toda en las pruebas y no se merece este castigo. La verdad es que hay algo que están diciendo en redes sociales y es que esta podría renunciar a este castigo y si renuncia al castigo posiblemente también podría irse. Yo quiero saber ustedes qué piensan de esto. Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.